Hoy San José comienza a escribir una nueva historia, la que se escribe con la fuerza de la gente, la que se construye respetando a los que más saben y cuidando a los que más nos necesitan. Una nueva estapa para crecer, con nuevos valores y con ganas de respetarlos. Porque tenemos que recuperar la confianza y volver a creer en la política. Y esta vez tenemos garantía de que alguien va a pensar, hacer y pelear por todos nosotros, simplemente porque es uno de nosotros. Le desearía que haga un buen gobierno, que siga siendo como es, bondadoso y trabajador. Porque yo lo conocí mucho, que trabajaba a la par del padre y pienso que él hacía los consejos del padre. Y bueno, ahora sí necesitamos que siga lo mismo, el mismo camino. El mismo camino de la crianza, que ha sido con todo respeto, con toda honradez, y que lo siga haciendo y vea por toda la gente que necesita. Porque él ha sido un obrero. Hasta que ha podido estudiar y ha seguido adelante. A partir de hoy, San José tiene un enorme desafío. Demostrar a cada uno de sus habitantes y a toda Catamarca que un gobierno municipal formado por varias fuerzas es posible. Vamos a demostrar que podemos trabajar unidos. Porque si vivimos juntos, debemos decidir juntos. Porque no queremos pelea, sino convivencia. Porque si nos preocupa el futuro, no dejaremos que se repita el pasado. Porque creemos que vale la pena el esfuerzo. Por nuestros hijos, por nuestra familia. Porque San José tiene mucho para dar. El trabajo honesto de su gente, su producción, su cultura, su riqueza histórica, su paisaje. Llegó la hora de cambiar para mejor. De gobernar para todo, diciendo la verdad. De arremangarse en serio. Para que todos tengamos lo que nos merecemos. Todos. Y cuando nos equivoquemos, podamos reconocerlo y mejorar el rumbo. Esta vez la tarea, la comienza alguien que empezó desde abajo. Que creció, estudió y trabajó con los valores que le enseñaron sus padres. Esos mismos valores que le enseña a sus hijos. Hijito, hoy es un día, yo sé para ti, muy, muy, pero muy especial. Muy grande. Hoy, vas a tener una responsabilidad muy grande sobre tu nombre. espero que con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima y que tu Padre te ilumine desde el cielo, sea todo para bien tuyo y de toda tu familia y de toda la comunidad. En primer lugar, te deseo todo, todo lo mejor. Pero principalmente, te deseo que seas, como siempre, un chico justo, honrado y lleno de virtudes. Y primero y principal, que seas un hombre justo. Llegó la hora de asumir un nuevo compromiso. Sí, juro. De tomar la rienda y trabajar por el bien de tu gente. Sabemos que vas a hacerlo bien, porque sabemos de tu preocupación por mejorar nuestra realidad. Y sabemos que estás de nuestro lado, simplemente porque sos uno de nosotros y sabemos que nunca dejarás de serlo. Mucha suerte y a trabajar por el bien de todos. Sé que estás lejana Chang'e a todo, Chang'e a todo, God эфф. Ay, vean, y a todo. Toma, ya todo, Toma, ya todo, tablespoons, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.